En una muestra más de unión, los tenistas mexicanos más destacados, Santiago González, Miguel Ángel Reyes Varela, Hans Hatch, Ernesto Escobedo, Luis Carlos Álvarez, Luca Lemaete y Rodrigo Pacheco decidieron revelar detalles sobre su conflicto con la Federación Mexicana de Tenis y su todavía ausencia como seleccionados para la Copa Davis y torneos internacionales. A finales de enero de este año, la alineación reveló que por nulo apoyo de la federación tomaban la decisión de no participar en la fecha de la Copa Davis. Argumentaron desinterés en mejorar condiciones de juego. Se se anteponían temas personales y falta de comunicación. A unos meses de lo acontecido, el panorama no ha mejorado a pesar de que ya se habían entablado conversaciones. Reciban un cordial saludo desde Los Cabos, donde nos dirigimos a ustedes como los jugadores mexicanos de tenis, con el propósito de expresar nuestras preocupaciones y puntos de vista sobre la situación actual con la Federación Mexicana de Tenis, FMT. Desde hace tiempo, hemos buscado un diálogo constructivo y transparente con la FMT, con el objetivo de mejorar la logística y las condiciones en las que competimos como representantes de nuestro país en la Copa Davis. Desafortunadamente, nuestros esfuerzos han sido infructuosos y nuestras inquietudes han sido abordadas con poco interés y apoyo. Una vez más, hemos sido excluidos de decisiones importantes relativas a la planeación y estrategia de la próxima serie Copa Davis a disputarse contra China en septiembre, así como de la participación en los pasados Juegos Centroamericanos, donde ninguno de los otros fue considerado. En ocasiones anteriores, hemos emitido comunicados y expresado nuestras preocupaciones con el objetivo de establecer una planificación anual integral que permita un mejor desarrollo del equipo. También hemos solicitado una comunicación constante y un seguimiento más efectivo durante todo el año, así como colaborar con transparencia en la toma de decisiones buscando lo mejor para el tenis mexicano. Precientemente, Enrique Núñez, vicepresidente de la Federación Mexicana de Tenis, fue designado como representante oficial para trabajar en los acuerdos por escrito, tanto para la serie contra China como para formalizar y estructurar protocolos oficiales de la AFMT y equipo de Copa Davis. Lamentablemente, la noche de este pasado miércoles nos notificó respetuosamente que tomó la decisión de apartarse de las negociaciones debido a que la AFMT no cumpliría con las peticiones y acuerdos que se habían avanzado con todo el equipo las últimas semanas. Sorpresivamente, el día de ayer, la AFMT comunicó en su página oficial el nombramiento del nuevo capital del equipo mexicano para la próxima Copa Davis, pese a que este punto ya había sido acordado considerando la voz y opinión de los jugadores. Esto refleja imposiciones en las decisiones por parte de la AFMT, lo que ha generado un retroceso en el proceso. En vista de esta situación, reafirmamos nuestro compromiso de buscar una solución constructiva y de bienestar para el tenis mexicano. Sin embargo, insistimos en que no participaremos en la próxima serie Copa Davis contra China si no se respetan y continúan las negociaciones y acuerdos que hemos trabajado, no solo para esta serie, sino también para el futuro. Nuestro objetivo primordial es representar a México con el máximo profesionalismo y rendimiento en la Copa Davis. Y para lograrlo, es fundamental que exista una colaboración genuina, integral, fundamental, transparente y una comunicación abierta, pero sobre todo honesta por parte de la AFMT. Reiteramos nuestra disposición para colaborar en la planeación óptima de futuras series y eventos representativos nacionales, siempre y cuando se establezcan las bases para un trabajo conjunto, transparente y respetuoso de los acuerdos que se cometen. ¡Gracias!